Espíritu, Espíritu Santo, ríos y agua viva, yo quiero sentir en vía del cielo la lluvia de gracia que hoy nuestra copa se lleve de ti, Espíritu, Espíritu Santo, ríos y agua viva, yo quiero sentir en vía del cielo la lluvia de gracia que hoy nuestra copa se lleve de ti, en vía del cielo la lluvia de gracia que hoy nuestra copa se lleve de ti. Espíritu, Espíritu Santo, me sigues llenando, hoy con tu poder, no dejes el fuego, que arda y mi vida se extinga y no exista dentro de mi ser, no dejes el fuego, que arda y mi vida se extinga y no exista dentro de mi ser, que tiene tu Espíritu y que cuando me toca, me encuentro en vía del cielo la lluvia de gracia que hoy una persona y que el Espíritu Santo me alegra, que hay que esperar, no exista dentro de mi ser, no existo en vía del cielo la lluvia de gracia que hoy nuestra copa se lleve de ti, yo siento que voy a desmayar y cuando me voy a orar y con tu sangre explico y yo lo canto y quiero y no te puedo olvidar ni te puedo tocar no ha llegado el momento y no te puedo olvidar ni te puedo tocar no ha llegado el momento y cuando me tocan con tu sangre explico llorando en el cielo y que hay en mi Señor y que la sientes por mi y no sé por qué me hago y que misterio existe yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla también tiembla tu alma y cuando me tocan y con tu sangre tu espíritu me vas a tomar no te puedo olvidar no te puedo olvidar y cuando me tocan y cuando me tocan y con tu santo espíritu y cuando me tocan y con tu santo espíritu aleluya cuando puedan sentir la presencia del todo poderoso aleluya les imposible estar en el mundo sin que el espíritu santo hermano eso sería la pérdida de tiempo alabalo ser a Dios o cuantos pueden alabar el espíritu santo en esta tarde alabalo mi iglesia alabalo pueblo alabalo alabalo espíritu santo en esta tarde él es el que nos da fuerza él es el que nos ayuda él es el que nos da fuerza hermano para alabarlo alaba a Dios un momento con tus palabras alaba a Dios un momento alabalo